Vamos a empezarle aquí con el caldito de camarón y luego nos vamos por la empanada mi mai, ajale, como debe ser el proceso, primero un caldo y luego ya nos atascamos con la empanada así debe ser siempre Que hola, esa bandita que tranza, bienvenidos a un videoazo más hoy nos encontramos en uno de nuestros lugares favoritos mis maiz en el mero barrio Bravo para saber que es lo que se come aquí pero no viniendo con las recomendaciones que en todos lados nos dan sino que vamos a ir preguntando a la banda de aquí, de Tepis cuál es el lugar donde ellos comen, cuál es el lugar más chingón para comer aquí en todo el barrio Bravo así que bandita, bienvenidos a este video en donde van a ver que aquí en Tepito te comes todo esto Mi querida bandita cada vez estamos más cerca de la mejor peda del año, el última peda FES mi mai en el que traemos lo mejor de la música y la comedia fíjense nada más el cartelazo de nivel que traemos estará ahí el Bogueto, Danny Flow, el Poder del Norte, Silverio, Jorge Carmona y el Sonido Pancho de Tepito y les prometimos lo mejor de la comedia y también aquí se los vamos a traer estará el profe Richo Farrell, Eva María Beristain, Iván Mendoza y obviamente también yo voy a andar por ahí mi mai soltando comedia, cotorreando con ustedes y poniéndonos hasta atrás porque nos lo merecemos ahí los veo en la última peda FES 16 de diciembre en el Gran Forum aquí en CDMX mis mai apúrense con sus boletos porque ya quedan pocos eh mi mai, ¿cómo te llamas padrinote? aquí Tony el guayse duble papi ese es todo mi Tony, oye carnalito, ¿tú eres aquí del barrio Bravo? claro que sí papi, como siempre llegamos con la persona indicada porque queremos saber cuál es tu lugar favorito para comer aquí, el lugar más chingón del barrio Bravo mira, es que hay muchos lugares para comer aquí uno acá es chido, que lo tenemos tenemos desde las birrias acá adelante con marucha o tenemos el mercado aquí de los tenis o el mercado de las comidas ¿dónde están las birrias con maruchas? oye chido güey aquí adelantito, sobre arriba, al frente del 120 ¿están ahorita? están ahorita papi ahí están mis carnales, ahí te atienden, ahí te dan ah güey, entonces me llevo mi agüita para pasarme mi marucha, ¿no? sí, ah güey, sí papi ¿qué otras tienes mi mai? tengo horchata, tengo jamaica, limón y sandía tú mis santitos, ¿cuál quieres? tengo igual de una arajita naranja, ya si te la dejo ya te la pelaste mi extravega te la gané jamaica chulada, ¿las como las agüitas? a 25 papi 25 bar o demás y acá tu agua tu agua para reciclar, ¿esta botella es para reciclar? para reciclar, eso es lo que se quieran y vámonos no, 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 todo se doblan y a la basura ah güey, para por higiene personal ah güey, eso es todo no, pero uno que te las compre yo sí la lavo, ¿no? sí, ahí yo ya me la revendo ah güey, ahí es todo es todo que tengas acá toda la higiene y que hay unas palabras acá para la banda que nos ve de alguien del barrio Bravo para cuando gusten estamos aquí sobre eje 1, Norte y Manuel Doblado aquí con las agüitas del Tony, del papi, aquí estamos para servirles junto con todos mis carnales, los comerciantes eso, mi Tony, gracias carnalé, gracias aquí está la famosísima Maruchan Comirra que nos recomendaron vamos a entrarle mis santitos aquí subimos un poco la cámara porque hay dos muchachitos que se fueron de pinta, mi Héctor ¿de dónde se fueron de pinta, comadres? trabajamos en un despacho trabaja en un despacho y mírenlas aquí pasando de lo lindo en Tepic poniéndose hasta atrás mis Mice, pues vamos a pedir lo que nos recomendaron, lo de casa una deliciosa maruchita con birria no mames, mi mami, mira te dan tu plato extra para que se le escurra el caldo, se le escurra la carne queso, tiene mucho queso, no mis santos se le ve un chingo de queso todo el jardín, mi mami ah, cabrón, no mames, que rica se ve a ver, voy a darle un... como un comerazo aquí a todo esto que está abajo, güey que mira todo lo que se le cayó, mi mami, ahorita te voy a enseñar esto que se le cayó no, yo con eso, con que me dejen lo que sobró de la maruchan yo con eso ya almuerzo, mi mami no mames, güey que rica birria, eh y aquí se ve que cuando hay ganas, mi mami hasta una maruchan se puede hacer con cariño, padrino, eh la verdad esta esta bastante chida creo que va a ser muy difícil comérmela, mi mami tenemos una gran tarea, pero se que entrarle porque hoy se va a comer bastante, mi mami en todo lo que nos recomiende la bandita vamos a ir a tragar hoy mira nada más, mis santos, nos sacamos de tres estas tortillas pero cuáles tortillas parecen enchiladas, eh estas, padrino, no manches señor Taquer, déjame darle un consejo si usted baña, siempre que de su taco, siempre baña las... siempre baña las tortillas con la grasita de la carne que está vendiendo usted ya se ganó el cielo, señora yo creo que ya estamos por llegar a la parte de la maruchita ya tenemos aquí un poquillo de maruchita mi mami no mames, se ve bien rico este pedo mi mami no, otro pedo mi santos otro pedo de tantas evoluciones que he visto de la sopa maruchan esta es de las que más he disfrutado la neta wey muy cabrona wey, la birria está rica siento que la birria te lo echas así en un taquito esa birria con este queso te lo echas así en un taquito, te salgo otro pedo es una muy buena quesa birria y luego la acompañas aquí con esto no mames, de la pura belleza mis santitos ven nada más wey, ven nada más mi mami van llegando los santos reyes uno por uno mi Héctor me trajeron primero mi birria con maruchan luego mi tortita y ahorita llegan ahí con una rica y deliciosa michelada mi mami es una tentación, satanás está mandando esta gente señores mis mames, pues iniciamos con el pie derecho esta maruchan de birria está de poca madre bien servida, una tensión de 10 y te ponen unas rolitas de maravilla mi mami este negocio muy recomendable mis mames se portaron de poca madre caigan aquí a los mactacos por su sopita de maruchan y su tortita de tacos que también está de lujo mi mami padrinote, como te llamas mi mami Alexander wey el buen Alexander de aquí del mero barrio bravo a huevo, aquí llegamos con el indicado tu nos vas a saber decir que comer por aquí mi mami cuáles son los chidos? los tacos del abuelo aquí en florida y caridad caridad y florida ahí están los tacos del abuelo de que son mi mami, de que son los taquitos del abuelo? es de varios el pancho cachondo y el el pancho cachondo el pancho cachondo jalas o anda chambeando mi mami traigo uno un pancho cachondo cámara hola jefa buenas tardes hola que es la especialidad de aquí jefa? lo que nos recomienda? el cachondo mira si gustan de la carta el cachondo? ese que usted es el bueno el cachondo écheme ese por favor cuándo cuesta? para comer aquí? 70 para comer aquí? 70 70 varitos? si, si, si gracias jefa al nombre de quien? de Lalo Lalo el cachondo también es mi tocayo mi tocayo el taco pancho ah pancho eduardo exactamente gracias gracias muchas gracias mis santitos pues ya pedimos nuestro taquito el famoísimo pancho cachondo a ver que tal esta mi mami agájale gracias patrón ufale mira nada mas con tortillitas de arete mis santos eh? de las buenas el pancho cachondo no es una chulada we es una costrita de queso mi mami una costrita de queso que adentro trae se ve como ay wey de varias carnes bistec se ve como pastorcito chuleta wey yo ni pregunté yo una vez lo pedí pero lo que traiga me lo voy a chingar si traiga grava aquí adentro wey me la voy a tragar esto echamos su limoncito mi mami y ya aquí se pierden los modales mi Héctor directito agarra la tortilla pa abajo y lo que pesque tu tortillita mi mami si trae eso que les dije me trae su chuletita trae su bistec otras cosas que no se que mas pero esta cosita de queso esta de poca madre mi Héctor ven nada mas ven nada mas cuanto queso muy buena recomendación este pancho cachondo aquí en los tacos de los abuelos eh? mis santitos pues la neta este pancho cachondo recomendadisimo este taco wey aquí en la taquería de los abuelos que también se le conoce como tacos el loco mi mami pero la banda ya que es de tiempo aquí de Tepis los llama como los tacos los abuelos y ya tienen sus 30 años de tradición eh? se dice que es de las primeras taquerías de aquí de Tepis aquí en el barrio de Tepitos no se come rico se come bueno aquí mero no llegamos al lugar indicado mi mami en el lugar indicado el pasillo de la oferta la promoción y la perversión ajale aquí vendes tu mi mami o que? los tacos de sabrosos si padre no que vendes mi mami que vendes? ropita de bebe de niña a huevos aquí en la calle de Toltecas ah para que le caigan aquí a Toltecas con el carnal para que le caigan al barrio aquí a comprar bueno bonito y barato barato pero no clonado jajaja nada de piratería y ya de paso unos buenos tacones de que son los tacitos mi mami? no pues hay de suadero, de tripas, de londaniza y de donde? de donde son esos? aquí tomes bueno ya de aquí en la carita? y todas son iguales hija jajajaja todas son iguales y ya pasamos que los traiga acá mi carnal como no? ahí esta la promoción eh? ya me traigo aquí mi carnal puro perro fino hermano jajajaja no de veras se ve bueno se ve la condesa la ruma no se les llega esos tacos no? no se les atoran ni les hace daño hermano se ven bastante buenos eh? va ya se la saben eh? muchas gracias por la recomendación padrinote te gustó ya que nos quedamos una vez de que hay comadre? de que nos echamos? de suadero, londaniza, enchilada, campechano, tripas pues ese era uno de tripito y uno campechano taco de tripita y taquito campechanito mi Héctor esos tacos de carrito de las veces que he probado aquí en Tepiz de todo tipo de carritos eh mi mai? que venden hamburguesas, jochos, tacos, de suadero, de birria, de canasta todos estos nunca han fallado y esos se ven bastante chidos vamos a ver mi mai la salsa roca pica mucho si, me avisó tarde mi comadre ya me agazajeé vamos a probarla el limoncito comadre si hay? se alcanza todavía? ahi esta, eso es todo ay se ven con jugo comadre esos buenos no se tienen harto jugo eso mi mai vamos a ver que tal es esta salsa brava como la del Tepito brava brava, brava como el barrio no? como el barrio a huevo jefa como no? vamos a darle mi Héctor si pica mi santos, si pica claro que si, como no? es que es el diablo que me lleve el diablo wey que así que me lleve el diablo no mi mai? a poco no? que chido? nos vemos, adios cuídate a ver si como dice mi carnal si eres el diablo así que me lleve no? a poco no mi mai? jejeje No manches, man, la neta, la alcita está picosona, pero muy, muy chida, el suaderito y la tripa, pues como en la gran mayoría de los taquerías de México, mi mai, bien, chingón, todo bastante rico y bastante bueno, y con el certificado de humildad, mis mai. Mi canalito Ángel, ¿cómo andamos, mi mai? Aquí, este, eres, y vendes cosméticos, todo para la belleza femenina, ¿no, mi mai? No, para la mujer, hermanito, ya saben, para que se pongan chulas, hermano. A huevo, mi mai, eso es todo, padre. Oye, güey, andamos buscando algo que nos recomienda la banda de aquí, ¿qué comer, güey? Se ve que tú le sabes, mi mai, ¿dónde está chido por acá? No, nuestra chile aquí adentro, carnal, los chiles, sobre este pancillo, venden unos tacos pasados de verga. ¿Cómo se llaman? El taco loco, algo así, carnal. ¿El taco loco? Sí, caral, muy chulada. ¿Y está aquí adentro del mercado? Sí, hermanito, no, los mariscos de al lado. Un marisquito, no hemos probado, ¿eh? No, te tomo la palabra de los mariscos, mi mai. Voy para allá, entonces. Cámara, padrinote, ¿te traigo uno o qué? A huevo, carnal. ¿Va, qué, taquito o marisco? No, pues un mariscito. Va, 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 huevo. ¿Qué te traigo, mi mai? No, pues una empanadita. ¿Vamos, o qué? No, tiene, tiene. Va, va, va. Te traigo una empanadita, mi mai. Que a tu compa también le traigo una, tú, vale. Cámara, mi mai, chido, a todos vemos, mi mai, ¿eh? Ya trajeron un nuevo cliente aquí, el carnal. ¿Cómo andamos, patrón? Todo bueno. ¿Todo bien? ¿Qué alcanzamos todavía, comadre? ¿Qué alcanzamos? ¿De todo? De pescado, de camarón, pues de aladira, empanadas, filetes, pescadillas. A ver, ahí echenme un coctel chiquito para probar otra cosa, todavía alcanzar a probar algo más, jefa. Aquí el buen amigo Beto te lo va preparando. Eso es todo. Es el bueno, el Beto. Eso es todo, mi Beto, ¿eh? Ahí quedamos en tus manos. Sí, con todo, mi carnal, con lo que le pongas. Con todo, mi carnal. Mis santos, ya pedí aquí mi coctelito de camarón. Ya saben que es una falla. Vamos a ver qué tal está. Y además, aquí de cortesía de la casa, vean el empanadón que me regalaron, mi mai. Y voy a gritar otra vez que regalaron. Ahí por si me lo piensan cobrar, voy a decir, voy a hacer énfasis en que me lo regalaron, mi mai. Y aquí está con pulpito, su mayonesa, su aguacate, y camarón. Hartos camarones, mi mai. Vamos a empezarle aquí con el caldito de camarón y luego nos vamos por la empanada, mi mai. Ah, jale. Como debe ser el proceso, primero un caldo y luego ya nos atascamos con la empanada. Así debe ser siempre. Esta es la buena. La valentina de mariscos, la especial, ¿no? Mira, mis santos. Pero esta nada se come con mariscos, va. Luego se la anda echando ya la marucha, mi carnal. Esa no va, va. Es para los mariscos, ¿no? ¿Cómo crees? A ver si no es la bocadera. Ah, ¿se la sabe? Se la sabe, mi comadre, mi mai. No, 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 no. No manches, mi Héctor. Ahora sí ya me llené machín, güey. En toda la neta nos atendieron bien chingón en todos los puestos. Ya me llené, cabrón, güey. Me llené, cabrón. Todos nos atendieron bien chingón. Todos nos dieron comida de más de lo que pedimos porque nos decían, no, prueba esto. Y aquí está la especialidad. Aquí te va este regalo. Me hubiera gustado enseñarles más puestos, banda, pero ya hasta aquí llegué, mi Héctor. Ya hasta aquí llegué, mis santos. Ya no me cabe más. Echa a otro, güey. Ya está, voy a... No, güey, no, ya está. Voy a desaprovechar para desabotonarme el panto. Ay, güey. Para que me quepa más comida, güey, mai. Uno más, güey. Para la banda, ya tú no. Pero uno nada más. Y ahorita aprovechando que hice más espacio con el botón, mis santos. En corto. Una recomendación más, a ver quién encontramos. Mi mai, andamos aquí con el buen Jack. El buen Jack, acá te conoces, en el mero barrio, ¿no, ya? Sí, a huevo, güey. Acá, mi compa, es esa especie en peligro de extinción que se llama el güero del barrio. ¿A poco, no, mi mai? A huevo, güey. Hay bien poquitos, mi mai. Cotizados. Cotizados, el bodero. Oye, mi mai, ¿qué tan bien es ser güero del barrio? ¿O te perjudica, güey, te beneficia? Pues depende, broder, ahora sí que... ¿Te marro te querían agandallar, o qué? Sí, si te ven payo, pues luego te dicen presta y pues ni modo, te tienes que rifar el tronco. A huevo, mi mai. Sí, pues sí. Pero si no, no hay paya, nada más que te sepas la maña y conozcas a la banda, pues que la llevas relax, sí. Y qué tal, pero ya también tu otra ventaja que eres seguro del rompecorazón es de aquí. Sí, a huevo, hay que ponerse vivo. Eso es todo, padrinote. Oye, güey, señoría, que tú acá conoces Chinú del barrio, ¿qué nos recomiendas para comer aquí, mi mai? Ah, pues hay varias cosas, brother. Mira, de lo que más me gusta a mí, güey, son de los tacos de hígado que están acá en González Ortega. No, en Avenida del Trabajo, brother. Son del chino, pero también tiene unos tacos de guisado allá en González Ortega, brother. No, están barras, están ricos, están grandes, de a 17 pesitos. Uh, y tacos grandecitos. ¿Y tal vez alcanza ahorita si voy? Sí, todavía está en pras. Vamos, mi ya chido, güey. No, aquí andamos, carnal, y cuando nos gusten. Chilo, carnal. Mis santos, por fin el segundo momento, encontramos aquí los tacos que nos recomendó nuestro compa, el güero, mi mai. Aquí estamos en esos tacos de guisado. Que ahorita tienen pechuguita, todavía les queda chuleta y de longaniza, mi mai. Ya pedí uno de todo un poco, ¿no? Una de pechuga y una de chuleta con longaniza. A ver qué tal están aquí los del güero. Mis mai, aquí tenemos el taco de pechuguita y el de chuleta con longaniza. La verdad se ven muy, muy buenos, mi mai. Y ahorita ya quedaba, pues, quedaba poco porque hoy fue un día desgraciadamente, pues, malo aquí para esta zona porque acaba de pasar un accidente. Vean nada más aquí espaldas de nosotros. Todo ese pedo, mi mai. Nosotros ya llevamos aquí un par de horas comiendo, güey, y esa madre sigue y sigue subiendo. Ya cada vez se ve más oscura esta zona de todo lo que pasa ahí. Se dice aquí entre, pues, toda la banda que está trabajando que fue una bodega de zapatos que lo que se quemó, mi mai. Una desgracia, no hemos visto las noticias, pero ojalá no haya pasado nada malo con ninguna persona y solo queda ahí en los zapatitos, ¿no, mi mai? Pues aquí la vamos a seguir echando el taquito. Ya un poco, pues, un poco desanimados porque vean la vibra que está aquí en Tepis. Hace rato toda la alegría y ahorita ya todo es, pues, incertidumbre, mi mai. Ahí va anda asustada y también, ¿para qué no decirlo? Ahí va anda bien chismosa, mi mai. Venda que ya tendría que estar en su casa dormida que ahora está esperando su esposa con la comida, pero se quedan aquí a grabar su video, a tomar su historia y, pues, al chisme, ya es que le gusta a la banda entregarse todo este tipo de cosas. Ojalá no haya pasado nada malo y mientras vamos a seguir echando aquí nuestros taquitos, mi mai, probando toda la comida que nos recomienda la banda de aquí, los tepiteños, mi mai. Ya comí mucho. Dije que no me cabía otro puesto más, mis santos, ¿pero qué me obligas a esto, güey? Pinche Luisito Rey, explotador, güey. Ya no quería, güey. Ya había acabado yo, Luisito Rey. Pues ahí tienen al pinche Santos explotándome, güey. Como siempre, el más güero explotando al morenito, güey. Mis santitos, no mames, yo estoy llenísimo. Qué rico se come aquí en Tepito, mi mai. No voy a cansar de decirlo cada que vengo aquí. La bandita está bien chido y me late que cada vez están como más acostumbrados a que la banda los venga a grabar y le participan, le cabulean, cotornean contigo y eso siempre es agradable para nosotros y por eso nos gusta venir tanto aquí a este barrio bravo, mis mai. Y el hashtag para que ustedes comenten aquí en el video y nosotros supamos que llegaron hasta el final es Tepito. Tiene buen sabor, mi mai. Ahí comentenlo para que sepamos que llegaron al final del video y les damos un corazonzote con vuestra agradecimiento condenados. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!